Pueden venir con sus tumbas, pueden seguir con sus normas, pero amor, yo puedo resistir. Pueden quemar nuestra historia, pueden quebrar, dame mi amor ya, pero amor, yo puedo resistir. Pueden venir con sus tumbas, pueden quebrar, dame mi amor ya, pero amor, yo puedo resistir. Puedes poner la mirada, puedo seguir resignada, pero yo solo puedo resistir. Pueden venir con sus tumbas, pueden quebrar, dame mi amor, yo puedo resistir. Pueden venir con sus tumbas, pueden quebrar, dame mi amor, yo puedo resistir. Pueden venir con sus tumbas, pueden quebrar, dame mi amor, yo puedo resistir. Pueden venir con sus tumbas, pueden quebrar, dame mi amor, yo puedo resistir. Pueden venir con sus tumbas, pueden quebrar, dame mi amor, yo puedo resistir. Pueden venir con sus tumbas, pueden quebrar, dame mi amor, yo puedo resistir. Pueden venir con sus tumbas, dame mi amor, yo puedo resistir. Yo puedo resistir. ¡Muchas gracias!